¡Gol de Brasil! La pelota detenida no complica la vida Está ganando Brasil Frente a Argentina por 1 a 0 Falta mucho Esto recién comienza a ganar Brasil 1 a 0 En el origen un FAO evitable Pero bueno Después una defensa inmóvil Inmóvil Esto es lo que uno aconseja para romper el fuera de juego Ponerse a una distancia prudencial Que le permita quedar habilitado En este caso lo estaba Estaba allí, se hizo el distraído Picó Rómulo Sale atrás de Sosa Por adelante de Garay Venció la resistencia de Romero Un remate central pero cercano Al seleccionado argentino Te digo, jugada de cruce Sí, claro Es muy brava para la línea Y el penal no fue para mí O sea, la jugada de Neymar Romero lo quiere evitar Él mueve rápido Lo que pasa es que A ver Cómo están los bailarines Noza, noza Eusicipego Bueno, lateral señor Que corresponde Al seleccionado brasileño 29 minutos No puede meterle el pie a la pelota Lo desbaratan a Neymar aquí Es rapidísimo Es rápido con pelota Ahí se queda enganchado en el suelo Ya venía desequilibrado Se viene Argentina Valido, empatalo Valido, empatalo Gol 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 Argentino, argentino, argentino Leo siempre vos Leo siempre vos Lo hizo Messi Señores Argentina Uno Brasil Uno Ahora sí Ahora sí Cambia la historia Empata el partido Argentina Lo hizo el mejor del mundo Lo hizo Messi Bueno Los centrales que salían lejos Nuevamente vemos Nuevamente vemos Cómo los centrales quedan Sin presión En el aire ¿No? En el descampado prácticamente Con un Messi Que ya se va perfilando Y sin tocar la pelota Queda mano a mano Y esto explica Que no hubo ni escalonamiento Ni marca Sobre los receptores Ni sobre el que pasó Y si todo eso coincide Y encima define Messi Es hoy Abrió el pie Lejos Un Messi que no había aparecido Pero claro Es un jugador de apariciones Cuando lo hace Es definitivo A la izquierda Aparece Clemente Se abre Sousa Viene la pelota al medio Más Cherano Gago Se agrandó Argentina Y me gusta Di María A Messi Va Messi Va Messi Va Messi Va Messi Va Leo Va Leo Defina 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 Está en segundo ¡Gol! 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 Argentino 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 Lo hizo Messi Lo hizo Leo Lo hizo el fenómeno De Leo Messi Sí señor Argentina 2 Brasil 1 Ahora sí Ahora estoy mucho más tranquilo Está ganando Argentina Le gana Brasil 2 a 1 Bueno y escaparle a la gente Es también jugar Contra el último hombre Con una línea muy abierta Con una presión inexistente Con un equipo que en este caso Lleva a los centrales adelante Pero Puede Anular Argentina Con Di María adentro Pases rápidos Cortando Di María Para esto Para meter una pared acá Ya no hay Vuelta atrás Cuando Messi Se enfrenta al arquero Gambetta larga Lejos de él Toca y va a buscar Fundamento básico Para la ruptura Y Di María Que perfectamente Sale de la derecha Hacia el centro Para Tocarle a Messi La pelota en profundidad Gran partido Messi Sus apariciones Messi es Un jugador Que ya ha pasado Todas las pruebas Si uno puede Como termómetro Decir bueno ¿Qué es lo que hace El futbolista? Aquí vemos un control Bastante deficiente Pero por la cancha Además ¿Qué es lo que hace El equipo El futbolista Para crear una situación De gol? Que bien define Cómo abre el pie Qué lejos le pasa La pelota al arquero Y aquí habría que revisar Si no hay posición adelantada De Higuaín ¿No? Porque se corre En el trayecto Se corre Y Messi Como con el envión Hace el gol La mete en el área La venían tomando Halk Parecía penal Viene Halk Presiona Clemente Encara Halk Ganó Clemente Menos mal Que no se tiró Halk Si no era penal Ya tenemos 6 minutos De este segundo tiempo Está ganando Argentina 2 a 1 Pasa la pelota Imparable Halk Se viene Halk Se metió en el área Y la tiró por arriba El travesario Imparable El 20 es una máquina Te pasa por arriba Habrá saque de arco Para Argentina Que respira Total Defensiva Y Halk Que tiene la iniciativa Para definir Que uno tiene que privar Le va a quedar La pelota De Imaría Bien Angelito Va De Imaría Para el tercero Argentina Atapó el arquero Tapa Rafael Cabral Señores La cambió Solo Leandro Damiado Para atrás Sabe Argentina Ahora La mete Sosa Pique Higuaín Mal pepita Ahí Higuaín al arco De Imaría También la robó Y ahora Gago Deja Gago De Imaría Pique Higuaín Está militado Va Higuaín Va Pipita Por el tercero De final Que está Fuera 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 Lo tuvo Argentina Lo tuvo el Pipita Está bien Argentina Diego Ahora Cércalo al tercero A ver En cara En la personal Ángel De Imaría La mete Para el media vuelta De Higuaín Otra vez para De Imaría A ver Higuaín No levantó la cabeza Y la saca Marcelo Después se tira El remate al arco Esto vale Lo toma Rafael abajo Va para Neymar En carando Neymar La mete Neymar La saca Clemente Le quedó la pelota Oscar Uy la aguantaron Uy 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 Gol de Brasil Señores Gol de Brasil Empata el partido Oscar Como lo aguantó Leandro Dañao Les confieso Con una mano en el corazón Sabía que lo iban a empatar Señores Y lo hizo Oscar El partido ahora Argentina 2 Brasil 2 Por eso hacía falta el tercero Ha empatado el partido Brasil Diego Estuvo tan cerca Argentina Que uno termina teniendo Lástima Porque Es cruel ahora En este pasaje Es cruel con Argentina Que estuvo a punto De lograr el tercero Y la diferencia Pero claro El partido también Tenía este condimento Cuando atacaba Brasil Soporta la pelota Nadie Corta la pared O sea Él toca y pasa Acelera Veamos Y nadie va Nadie Le corta la trayectoria Entonces penetra Clemente estaba demasiado abierto Demasiado abierto Cuando había pronóstico de pared Estaba con su marca Pero ahí ya la prioridad Es cerrar Y decidir Interpretar rápidamente Que es lo que va a pasar Y lo que pasaba era Oscar Y Oscar definió muy bien Pelota arriba Para Argentina Los gritos de Isabela Messi mete al centro Casi en contra Casi en contra Señores La peinaron al córner Habrá tiro de esquina Para el seleccionado argentino Habrá tiro de esquina Para Argentina No debía sacar la pierna izquierda Va a llegar el córner La va metiendo a Neymar La toma Romero Se le escapó Gol de Brasil Gol de Hulk Gol de Brasil Gol de Hulk Error de Romero Se le escapó la pelota Señores Mala fortuna para Romero Y un error Se paga carísimo Frente a Brasil Lo da vuelta a Brasil Lo gana 3 a 2 Tranquilo Qué chiquito que va a hacer Se escapó la pelota Y Hulk Siempre atento Le empujó Ganar a Brasil 3 a 2 Queda mucho por delante Todavía Vamos Argentina Queda mucho Cuando el arquero sale Y toma esta medida Digamos ya lo demás Se aflojan Aflojan la marca Digamos Y encima Y encima Le queda servida A contrapierna De los defensores Argentinos Que estaban Casi en la misma línea Que Romero Y a favor de Hulk Y a la altura Justa Para sacar el latigazo Bueno Las intervenciones Los éxitos O no Individuales En los partidos Las pequeñas disputas Errores Aciertos Jogan un papel preponderante Y son los que a veces Terminan escribiendo Los resultados Como la gente Se repliega Es otra cosa ahora Habrá tiro de esquina Para Argentina Lo va metiendo El con La mete a Güero ¡Gol! Fernández ¡Gol! 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 Argentino 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 Bien Federico Bien Fernández Frentazo Palo Y a cobrar A sacar del medio Señores Empata Argentina Quedan 15 Se nos viene un final Electriczante Dramático Argentina 3 Brasil 3 Un partidazo En la torre Que incongruente Que es El fútbol Por eso es tan divino Y como lo que Uno debe evitar En un área Lo puede hacer En la otra En el caso de Fernández Aquí Salta muy bien Con mucho Impulso Y también con Con timing Con Mucho Tiempo Tiempo para subir Además Golazo Gran cabezazo Y la va dejando Marcelo Llega el remate Al arco Remate de Juliano Desviado Habrá saque De arco Para el seleccionado Argentino Quedan 15 minutos Un poco menos Paraguay Para 1 a 0 Con gol de Peña Por las eliminatorias Sudamericanas Toda la información Gracias La colaboración De todos Muy amables En serio Gran trabajo La dejan atrás Sale Romero Le queda Neymar Neymar Y menos mal Que Fernández Se tiró Y se jugó La vida Le echa el córner Agüero Lo presiona Al Kun Agüero Messi Se juntaron Argentina Valeo Messi 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 Tiro libre Tiro libre Tiro libre Vamos Argentina Vamos Y a Marisa Señores En cada final Faltaba Se metió el área Era gol Tiro libre Para Argentina Se te mete Por abajo De los hombros De las axilas Por lugares Tan estrechos De ahí Con la conducción El equilibrio Del cuerpo La gambeta Es eso Dominio de la pelota Y del cuerpo Es exactamente Lo que tiene Messi A mil kilómetros Por hora A mil Bueno Algo le dice El Kun Va Argentina A ver Ir a Messi Messi Tapa Arquero Tapa Rafael Echa el corner Si lo sacaron Alío Tiro de esquina Para Argentina Diego Termina Traicionándolo Buena acción De Messi Valeo Gol 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 Argentino 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 Genio Fenómeno Y era maestro Que elazo de Messi Uno más Y no pedimos más Aparece Leo Aparece Messi Lo gana Argentina Y 4 a 3 A 5 minutos del final Que lindo Que ganó el Brasil Lo hizo Messi El fenómeno Lo gana Argentina 4 a 3 Se estima Don Diego La torre Bueno No me parezco El del Barcelona Y encima Le hago 3 goles A Brasil Mirá la marca De Messi Que cuando encara Se mueve el piso El estadio Los rivales La gente Que barro Las huellas Que deja Por el suelo Que hace Messi Primero se deshace De su adversario De Marcelo Contra la raya Y después va Cortando la cancha Y cuando ve Que puede estar Más limitado Porque El lateral Se había parado Y el central Lo estaba custodiando Se lo había casi Emparejado Que él saca el chamflazo Y la pone en un ángulo Andate 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 al vestuario Ya está Ya está Al vestuario Directo Después Váyase Bueno señores Hat-trick de Messi El tiro libre Claro Le quedaba chico Diego Estos partidos Reconcilian Al hincha Con la camiseta Con la selección Con ese Sentido nacionalista Y con ese amor Que tenemos Por la celeste y blanca Así que Esa necesidad De autocrearnos A veces ídolos Acá tenemos uno Que Ha dado Sobradas muestras Ahora si le pedimos Que gane un mundial El solo Y bueno No es justo Miraron todo Los muchachos Viste como le quedó Picando Perfecta Para empalmarla Con la parte interna Recibiendo la pelota Brasil ahora Infracción Señoras y señores Se terminó Señores Ha ganado Argentina En un partido Inolvidable Con tres goles Del rey De Messi Argentina Le ha ganado A Brasil 4 a 3 Y no me digan Que no es hermoso Ganarle a Brasil No me digan Que no Señores Ha ganado Argentina 4 a 3 Un partido Inolvidable Diego Fue amistoso Pero amistoso No tuvo nada Partidazo Victoria Argentina 4 a 3 Y un partido Que nos reconcilia Con el amor Con la vocación Con lo que Cada uno Desde su lugar Como espectador Jugador Entrenador Siente por este deporte Ver a Messi Es un privilegio Lo que hizo No se olvidará Tan fácil Ante un rival De un partido Que estuvo roto Descocido Pero que hacer Tres goles De esta magnitud Saludo a Neymar Que tuvo ráfagas También Que tuvo demostraciones De su enorme habilidad Pero que en definitiva Que puso el sello Fue Messi Partido que deja dudas Y que deja Por supuesto La alegría Por el resultado Pablo Pero también Alguna confirmación Pero alguna duda También Habrá que mejorar En lo defensivo Vale la pena decirlo Y vale decirlo Además también El entusiasmo De esta victoria Argentina Frente a Brasil